¿En qué estoy? ¿Cuándo quieras haces una valoración y luego qué te haces una? Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Atlético Valladolid por la victoria, porque creo que han sido merecedores, han estado durante todo el partido por delante y creo que han merecido la victoria. Antes de hacer una valoración, creo que estoy en la obligación de que como en la previa se han dicho una serie de cosas y bueno, creo que no son ciertas. Quería matizarlas, ya que es la única oportunidad que tengo. Lo primero es decir que estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo y del equipo que tengo, los cuales no es por su calidad ni por su caché que parece que tenemos a los jugadores del Facebook, según la previa que se hizo. Estoy orgulloso de ellos por cómo trabajan cada día, por cómo se sobreponen a las adversidades y por la temporada que estamos haciendo. Segundo es decir que los objetivos de cada club se los pone cada club. Nadie es quien para venir aquí a decir si un equipo tiene el objetivo de Europa, el objetivo de la permanencia o el objetivo de lo que sea. Yo no hablo de los objetivos de los demás y no quiero que sean de los objetivos de mi equipo porque me parece una falta de respeto. Si nosotros decimos que nuestro objetivo es la permanencia o que somos un partido en ascendido, que alguien se atreva a decir que no es así. Y lo tercero, y es importante también decirlo, esconder una temporada mala, ensalzando las virtudes de los rivales a un nivel que no es cierto, me parece que no es de buen compañero, sinceramente. Entonces, bueno, simplemente matizar eso. Aceptamos de buen grado que nos pongan como si fuéramos un equipo que tiene que pelear por quedar campeón de liga o por quedar entre los cuatro primeros de la liga. Lo aceptamos porque es nuestro objetivo a largo plazo, como el debería ser de cualquier club que está en la liga a sobar. Pero bueno, sé que no debe ser fácil que un equipo recién ha extendido el año pasado quede por delante y este año venga aquí con 11 puntos de ventaja. Entonces, bueno, simplemente matizar eso porque estoy un poco cansado, llevo dos temporadas aquí y las dos temporadas siempre ha sido igual, ¿no? Siempre el dinero, no sé qué, y se menosprecia el trabajo tanto mío como de mi equipo. Dicho lo cual, reitero la enhorabuena, creo que Valladolid ha sido superior y se ha demostrado porque ha ido todo el partido por delante, se han adaptado muy bien al cambio de 5-1 que han metido siete jugadores y la verdad que nos ha costado mucho defenderlo. No hemos sabido leer, hemos intentado encontrar otras soluciones, pero ellos la verdad que hoy han hecho un gran partido. Y luego en ataque nos hemos topado muchas veces con César, que para asustar a los porteros, para parar. El año pasado yo vine aquí y gané por el portero, pues yo no voy a decir que he perdido por el portero, pero sí que creo que César ha hecho un partido muy bueno y que forma parte del equipo, forma parte del juego, que el portero pare y creo que ha sido diferencial, no solo en la ultimación que ha hecho una gran parada, sino durante todo el partido. Y poco más que decir, normalmente cuando un equipo gana es porque se lo merece, normalmente. Entonces, bueno, hoy se ha merecido ganar Valladolid y nada, simplemente decir que es un placer jugar aquí, que es un campo de mucho balonmano, de mucha historia. Y bueno, ya que ya lo digo yo, con grandes jugadores, con grandes jugadores. Parece que siempre el equipo rival es mejor, pero mando yo un apoyo a los jugadores de Valladolid, porque son grandes jugadores. ¿En algún momento parecías descontento con el arbitraje? No hablo del arbitraje jamás, nunca. No voy a poner una excusa de arbitraje, ni de lesiones, ni de nada. ¿Te has malhumorado mucho como consecuencia de los minutos finales? Por una razón, no son otras. No estoy malhumorado, no, estaba metido en el partido, malhumorado en ningún momento. Orgulloso de que mis jugadores en un partido que se ha puesto como se ha puesto, hayan peleado hasta la final y hayamos tenido un balón en 6 metros para empatar hoy, que quizás no lo merecíamos, pero por la entrega y por el empuje hemos tenido el balón, pero malhumorado, nada, metido en el partido. Me imagino, no sé si es por las protestas o por no sé qué, pero creo que si hablamos de protestas hay que fijarse en los dos sitios. Bueno, pues muy contento por los puntos, creo que hemos hecho un grandísimo partido. Felicito a los chicos porque creo que se lo han ganado. El nivel de intensidad era justo el que vimos aquí el jueves pasado y ese era el objetivo. A partir de ahí jugábamos contra el cuarto clasificado y eso suponía un reto importante para nosotros. Lo que más me ha gustado con diferencia es que yo creo que hemos controlado el partido. Hemos controlado el partido de principio a fin. Nos ha costado el 5-1, pero bueno, al final es ver a que el 7 contra 6 nos ha dado muchísimo oxígeno, mucho más cuando nos han puesto el 5-1 y ahí hemos tenido opciones de poder marcar sencillo en un momento complicado. Y después me ha venido un poquito a la cabeza la respuesta de la prueba de prensa anterior. Como decía, va a haber alguna duda, va a haber el equipo por la liga, por la clasificación, va a pasar a lo mejor momentos de... Y yo creo que ha sido ahí, ¿no? Esa falta de confianza, de necesidad de puntos y resultados yo creo que han aflorado al final y bueno, al final es que ellos han tenido oportunidad de puntuar sin ningún problema, ¿no? Si no es por César, si hubiesen llevado un punto que bueno, también hubiese sido justo, visto el final del partido, ¿no? Es verdad que hubiese sido poco premio nuestro buen partido, pero bueno, también el portero tiene otros días peores y hemos tenido momentos difíciles, ¿no? Y es verdad que César ha estado bastante afortunado y nos ha dado muchísimos balones atrás, ¿no? Muy contento por lo que significa, muy contento por los chicos y bueno, pues con ganas de seguir trabajando en esta línea que recuperando jugadores, vamos a ver un poco lo de Nicolo que, pues, desgracia no puede ser, vamos a ver el alcance de esa lesión que yo creo que es el lunar de este partido. Oye, el entrador del Torre de la Vedad ha dado una de cal y otra de arena, pero, desde luego, parece no haber aceptado ciertas declaraciones en el sentido de que alguien se ha metido en su pellejo pensando que era un equipo para Europa, pensando que era un equipo muy superior, pensando que tenía que tener otros objetivos diferentes al Atlético, en fin, en esos términos. Pero por mí, por la opinión que he dado yo, no lo sé, ha dicho que... Ah, bueno, pues, yo no lo sé. Mira, yo, como siempre os digo en la rueda de presa, la opinión de un compañero siempre hay que valorarla, siempre. Te guste o no te guste. Yo veré sus declaraciones, valoraré sus declaraciones y, como un compañero de trabajo, un colega, las interiorizaré, sacaré mis propias conclusiones y, a lo mejor, en unas cosas estoy equivocado, en otras acertado. Pero yo creo que esta es la lógica de trabajar, ¿sabes? Entre compañeros yo creo que es esto. Porque, ¿cuál sería el otro? Venir aquí a la rueda de prensa yo, contestar, revocar, sinceramente, tengo 50 años, esto me parece de necios, venir aquí a hacer esto. Irme a las redes sociales a escribir algo de una forma anónima, eso me parece un poco de necio y, además, cobarde. Yo si tengo algún problema con alguien, ya, que no es el caso, no lo tengo, yo no tengo ningún problema con él, pero, vamos, no sé, he hecho unas declaraciones normales en una rueda de prensa con una opinión, si tiene algún problema, aquí estoy, mi teléfono lo tiene, como hemos hablado siempre, y no tengo más que decir, no voy a entrar en eso, por supuesto. ¿También ha reconocido la justicia del resultado y la labor que habéis hecho? Bueno, bueno, evidentemente, hay que reconocerles a ellos el gran año que llevan, su gran progresión, su cómo están y qué están jugando, si es que esto es... nadie lo va a negar, eso nadie tiene que decir nada. Y, por supuesto, nosotros hemos tenido que hacer hoy un buenísimo partido, un gran partido, para poder tener opciones contra ellos, pues un equipo que juega muy bien. Es verdad que nos ha costado muchísimo, han tenido que recurrir al 7 contra 6, que eso es mucho de nuestra defensa, quiero decir, y en ese sentido estoy muy contento, pero nadie va a quitar méritos a quien nos tiene, faltaría más. A falta de 6 minutos, 5 arriba. Luego, el nervio. Bueno, pues un poquito lo que hago de comentar, yo creo que haya aflorado un poquito la falta de confianza. Seguramente, bueno, también es verdad que el partido se ha vuelto un poco loco, dos o tres exclusiones rápidas, una para cada uno, o sea, eso... bueno, ya está, ¿sabes? Por supuesto no lo íbamos a ganar fácil, eso estaba claro, nadie pensaba en el banquillo que íbamos a ganar el descanso de 6 este partido, estaba clarísimo, ¿no? Con lo cual sabíamos que íbamos a sufrir, no tanto, pero bueno, ha habido imprecisiones al final, es verdad que en ese momento, cuando ves la victoria tan cerca y sabes que se te han escapado otras, y viendo el partido de Benidorm, donde ellos puntuaron en el último segundo, viendo, o sea, hemos tenido momentos en los que ellos están con mucha más confianza y están más acertados, ¿no? Y a lo mejor esos fantasmas han venido. Pero bueno, mira, otros partidos hemos perdido sin merecerlos y en este nos hemos dado dos puntos importantísimos para nosotros y no quiero quitar ni una pizza de mérito a mis chicos porque lo tienen todo. ¿Cómo valorar la defensa hoy para que también haya tenido que intervenir de esa manera el propio César? Bueno, al final el último gol es una transición, quiero decir, el último lanzamiento es una transición, con lo cual no hay ninguna colaboración, pero es verdad que yo creo que ahí hay algo muy cooperativo, cada vez que nosotros defendemos bien César para, y esto deja de ser casualidad, nunca lo ha sido, pero ahora muchísimo menos. ¿Rabio, qué ha pasado en esa jugada? ¡Uf! No lo sé, nos hemos vuelto locos un poco todos. Yo creo que ha habido un mal cambio, que habrá que ver, ellos justifican un mal cambio, luego justifican una doble exclusión, yo creo que ahí, bueno, pues quizás se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Nos estábamos jugando tanto, estaba todo tan justo, quedaba tan poco tiempo, dejarnos a los dos jugadores, a los dos equipos con uno menos, yo creo que ha sido un castigo especialmente duro, pero al espectáculo, se podía haber hecho de otra manera, yo creo, han sido más calmados ahí, haber dejado la excursión por el mal cambio, darles el balón, que demasiado castigo teníamos, y ya está, ¿no? Pero bueno, incluso en ese momento todos hemos visto fantasmas, claro, claro que sí, sobre todo en un partido controlado. Pero bueno, mira, esto para el análisis del lunes. Sí, muchas gracias.